Música Empezó en el año 98, que mi padre me empezó, él nos regaló una hectárea de tierra a cada uno de nuestros hermanos, y el papá dijo, yo quiero ver qué van a hacer ustedes, si la van a vender o van a hacerla producir. Y en ese entonces yo empecé con el fruto del nogal. En esta media hectárea yo tengo nueces chander, una hectárea con nueces ser, y la otra son hauer. En total de producción yo tengo tres hectáreas 700, la cual ya están todas en producción. Música Yo este año me la juzgué por reposilar a este secador, el cual a mí me ha ayudado mucho a tener la nuez más rápido. Yo la tengo en 6, 7 horas, yo tengo una cantidad de 1.500 kilos, y sigo teniendo a cada, por ser todos los días yo voy llenando los secadores y sacándolos en la nuez. Para tener este secador que tengo hoy en día, postulé a la Fundación Minera Los Pelambres, el cual me ayudó para obtener este secador, y doy gracias a Dios y a ellos que tengo lo que es ese secador. Música En este momento yo voy a seleccionar las nueces, las cuales van a servir para exportar, y la demás queda en casa, que se puede partir y se vende al mercado chico. Música Esta la están consumiendo mucho para los triglicéridos y el colesterol. A mí me ayudan mucho mis árboles, porque de esto yo vivo, y tengo un hijo educándose en Viña del Mar, es algo para mí fabuloso cuando él ya tenga su carrera, y yo vea, darle gracias a Dios y a mis árboles, que va a ser lo que va a ser mi hijo. Música Música Gracias por ver el video.